Es bueno, al final creo yo que como salvadoreños tenemos que tener esa decisión y compromiso a la vez de estar vacunados contra el virus del COVID, que es tanto afectado al país y para nosotros, especialmente nosotros del personal de salud que estamos como en la primera línea, más que beneficio, es algo importante porque nos ayuda a protegernos. En mi caso pues soy del servicio social, estoy en mi servicio social y estoy aquí en la unidad de salud San Jacinto.